Siempre nos sedujo la forma como el compositor de música vallenata, Leandro Díaz Duarte, un compositor, un juglar de la música folclórica colombiana, acá en Colombia, América del Sur, siempre nos sedujo la manera como describía la vida, las situaciones, el paisaje, muy a pesar, muy a pesar de haber nacido sin visión, muy a pesar de ser un invidente, un ciego de nacimiento. Empezamos a indagar y buscando una explicación de cómo una persona que jamás había visto describía cómo era el paisaje, cómo eran las flores, cómo era la serranía, cómo era la sabana, cómo eran las mujeres, la belleza, los colores, cómo caían las hojas arrastrándose por el suelo en el verano, en una canción muy famosa de él que se llama El Verano. Buscando una explicación lingüística, escribimos en algún periódico de Barranquilla, en Colombia, un artículo sobre el particular. No obstante, continuamos con la... Nos tenía seducido el compositor con su lenguaje poético, y especialmente por esa condición muy especial de ser invidente. Y se nos vino la idea, empezamos un proyecto creativo, cuando estábamos escribiendo nuestro segundo libro, Relatos y textos de la aldea, de escribir un cuento, un relato, un relato de ficción, basado en esa historia, en esa biografía de este compositor connotado de la música folclórica colombiana. Sin embargo, dimos vuelta, dimos vuelta, dimos vuelta, dábamos vuelta y no encontrábamos el camino para iniciar la historia. Una sola idea, algo que nos dijera cómo iniciar la historia, algo que no fuera decir, escribir lo mismo que había hecho el compositor en la vida real. De repente, pues, llegaron las musas, ¿no? Alguien nos susurró al oído una idea, y hemos trastocado la historia del compositor totalmente. En nuestra historia, un compositor invidente logra recuperar su visión, logra ver lo que el compositor Leandro Díaz decía que veía con los ojos del alma, logra ver en la realidad todo lo que había escuchado, las voces, las personas, logra ver los amaneceres, logra ver todo lo que los videntes observamos y vemos, percibimos a través de los ojos, de nuestra visión. Y, precisamente por esa razón, pierde su capacidad creativa. En eso consiste nuestra historia, nuestro relato, nuestro cuento. Se llama El ciego que perdió sus musas. Y está en nuestro segundo libro, Relatos y textos de la aldea, que fue publicado, editado por la aldea Tomada Editores y publicado por Amazon Libros en la modalidad de Kindle, formato Kindle, tapa blanda. Leeremos un poco de nuestro texto en el próximo video y seguiremos explicando cómo fue que las musas nos dieron esa idea para poder escribir una historia diferente basados en una historia real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!